La reforma fiscal 2014 generó más daño en el país. La formalidad de las empresas es una tarea primordial. La proveeduría matiladora sigue siendo el gran cliente de México. La transparencia gubernamental continúa siendo talón en el país. Las leyes antilavados. Solo Negocios Radio. Las mejores entrevistas y análisis para lograr una toma de decisiones adecuada. Contáctenos. Correo electrónico. Correo arroba solonegocios.mx Página de internet. www.solonegocios.mx Facebook. www.facebook.com diagonal solonegocios.mx Twitter. Arroba solonegocios. Y recuerde, no es nada personal. Son solo negocios. Buenas tardes. Bienvenidos al programa Solo Negocios Radio. Mi nombre es Estefania Usquiano y los saludo con mucho gusto desde Radio Mexicana. Recuerden también que pueden escuchar a través de la fanpage Radio Mexicana nuestras noticias 1300 AM. Si tienen alguna pregunta pueden contactarnos al teléfono en cabina 613-1113 o enviar un mensaje al 656-6906-90. El tema de hoy con el equipo de UTECH Border es el mes de la ciencia y la tecnología y la importancia de promover las habilidades científicas y digitales. Estamos con la maestra Mónica Félix Cepeda, gerente de experiencias educativas del espacio interactivo La Rodadora y la licenciada Lisbeth Gallegos. Hola, ¿cómo están? Hola, muy bien, Fanny. Hola. Buenas tardes, Fanny. Buenas tardes. Hola, ¿cómo están? Gracias por la invitación. Aquí estamos listos para platicar un ratito con ustedes. A ustedes por aceptar la invitación. Pero bueno, vamos a empezar. Platíquenos un poquito de La Rodadora. ¿Qué es La Rodadora? Bueno, La Rodadora está considerada como un museo, ya no, ni siquiera como museo, como un espacio de divulgación de ciencia, de habilidades precisamente digitales, también de habilidades lectoras. Pero más que nada somos un museo de cuarta generación, el cual contiene interactivos, exhibiciones o estaciones interactivas que permiten generar una experiencia diferente a las ya vividas, pero sobre todo a través de esa experiencia y la mediación y la interacción con otras personas, también tener nuevos conocimientos. Y pues a quien no lo ha visitado, esperemos si pronto pase ya todo esto, porque nosotros ya estamos como que un poco desesperados por regresar a la casa, a la segunda casa. Sí. Bueno, para mí, quiero decirte que para mí La Rodadora es un espacio de encuentro. No sé si tú lo sepas, pero La Rodadora es una planta que está en el desierto y cuando esta planta llega a su madurez, se arranca de la raíz y comienza a rodar. Y cuando va rodando, va esparciendo sus semillas por el lugar más inhóspito del mundo, que es el desierto. Y en esta aventura milagrosa que hace la planta y va dejando sus semillas, pues en algún momento vuelven a florecer. Y creo que La Rodadora hace una alusión cada día, ¿no? Desde lo presencial y desde lo digital. Todos los días vamos dejando semillitas y la verdad que ahorita ya tenemos siete años rodando y nos llena de enorme orgullo y alegría ver cómo han florecido muchos frutos que se sembraron hace siete años. Así es. Qué bonito. Qué bonito y qué interesante. Qué interesante todos los conceptos que abarca La Rodadora. Platícanos un poquito de sus puestos. Mónica, ¿podrías empezar? Bueno, ambas pertenecemos al equipo de experiencias educativas. Es un equipo muy diverso, por así decirlo, con conocimientos diferentes. Pero nuestra área, para resumirlo, es traducir, ¿no? Todas estas investigaciones. Digamos que somos la parte, siempre los presento así, no sé si está mal o bien. A mí me encanta hacer esta parte nerd del museo. Nos toca obtener la información, proponer programas, proponer nuevas exhibiciones. Pero sobre todo nos toca acercar la ciencia, acercar las habilidades, nuevos conocimientos al público. Creemos firmemente, y yo en lo personal soy seguidora de los museos. Creemos que un museo como el nuestro y muchos otros, como los museos hermanos que tenemos también en esta ciudad, somos capaces de generar experiencias que puedan modificar para bien. Eso es lo que buscamos. Nunca buscamos para mal, pero que puedan modificar las situaciones actuales, ¿no? Que el conocimiento que obtengas de ahí sea como el cerillito que te diga, híjole, quiero empezar a investigar esto. Esta situación de que muchas veces se oye muy romántico, tal vez, y Liz muchas veces me puede corregir, pero porque nosotras mismas somos muy románticas en cuanto al museo. Creo que una de las situaciones es esta idea de poder transformar, ¿no? Lo que tienes en mente, que sepas de lo que puedes alcanzar. Y básicamente nuestra área se encarga de acercarlo para que digas, no, ¿sabes qué? Si es por aquí donde me quiero ir, o tal vez tengo que buscarlo por otro lado, o quiero seguir aprendiendo. A mí me toca estar, pues, un poco en cuanto a la programación. Yo estoy a cargo del departamento, pero digamos que es todo un equipo completito. Entonces, me toca hacer la programación de todas las actividades que entre Liz, Carolina y Gerardo se encargan de, pues, de generar. Y, pues, le paso la batuta a Liz, que es la experta en su tema. Bueno, Fanny, pues yo te cuento que soy una apasionada de los libros y la literatura desde hace muchísimos años. Y tuve la gran fortuna de encontrarme con la rodadora y de enamorarme, ¿no? Yo siempre les digo a los rodis que la rodadora te elige, ¿no? No eliges tú ir a la rodadora. La rodadora te elige como la gara de Toy Story, ¿no? Y te pone en el lugar correcto. Sí. Y entonces, ahorita yo estoy en el área de la coordinación de la biblioteca. Quiero comentarte que somos el único espacio museístico que tenemos una biblioteca como la nuestra, una extensión como la que tenemos nosotros. Y entonces, el trabajo que yo hago, nadie más lo hace en la ciudad. El trabajo que yo hago, en el espacio que yo hago. Y como Mónica decía muy bien, ¿no? Estar en esta parte de la biblioteca, tú lo has de saber. Hacer una conexión entre niños, niñas y libros, niños, niños y jóvenes y libros, puede ser una cuestión muy difícil. Y entonces, todos los que estamos en esta área de la biblioteca, ¿no? Hemos habido, hay personas que nos acompañan, hay rodis que nos ayudan a transmitir esta parte de los libros. Y entonces, nos convertimos en un puente. Y un puente tiene la magia y la facilidad de poder acercar a alguien que está de este lado con algo que está de este lado. ¿No? Y entonces, por ejemplo, tenemos libros tan difíciles como este, que es La Odisea, pero nosotros la contamos en La Odisea para Niños. Y como decía Mónica, nuestra labor es poder transformar los lenguajes. A veces la ciencia, la tecnología o la literatura tienen conceptos muy rimbombantes o demasiado fuertes. Y en algún momento se creía que era la manera de divulgar la ciencia. Pero a través de los espacios interactivos y de los centros de ciencia, hemos podido transformar la manera de mediar. Entonces, yo te diría que lo que yo soy en La Rodadora es un puente entre los libros, los niños, las niñas y los jóvenes y las familias. Eso está muy padre. Me gusta mucho la idea de trabajar con niños. Se me hace muy, muy interesante. Entonces, el hecho de que La Rodadora y todos ustedes formen este puente del que me estás platicando, está muy padre porque, no sé, creo yo que, así como tú lo mencionas, que hay tecnicismos muy complejos y que los niños muchas veces no lo pueden entender, tú se los puedes transmitir, ¿no? Se los puedes traducir. Y eso está muy padre. ¿Tú qué opinas, Mónica, de trabajo de Liz? No, hombre, yo qué te puedo decir. O sea, si literalmente me corrieron ahorita de la oficina porque pues estamos tratando de mantener todavía esta sana distancia, pero literalmente vivo en ese lugar. Me siento bastante orgullosa, no nada más del trabajo que realiza cada uno de ellos, sino del resultado que tiene este trabajo. Lo vemos diariamente, se esfuerzan demasiado porque las cosas salgan como deben de salir. Muchas veces no nos damos cuenta, no somos demasiado perfeccionistas. Esta área suele ser muy perfeccionista. Y resulta que cuando ya tenemos todo estructurado, esa es la belleza de trabajar con un cerebro, por así decirlo, un poquito más puro. No me quiero escucharte, digo, muy romántica, pero sí un poquito como más listo para aprender, como son los niños o los jóvenes. De repente Liz lleva muy estructurado así su programa y vamos a hacer esto y vamos a hacer lo otro. Y resulta que sale otra situación totalmente diferente. Nos sucedió con una actividad la semana pasada que terminaron las niñas hablando de, defendiendo sus derechos. Y Liz supo manejar perfectamente esta situación, ¿no? Que para mí es sumamente importante porque si tú no tienes esa habilidad para poder recibir la información, pero también saber qué hacer con esa información, podemos generar más daño que un bien. Entonces, el reto de la rodadora es muy grande, porque no todo mundo trae esa apertura como los niños. No todos los niños tienen la misma apertura porque también no todo mundo ha tenido las mismas experiencias. Entonces, yo creo que esta idea de acercar la información a la gente, al público, también implica ser empáticos con la situación, ¿no? Y definitivamente no siempre vas a conocer, no siempre vas a conocer la historia de todos, pero cuando te das esa oportunidad, como le ha pasado a Liz y como le ha pasado a tanto compañero del museo, a tanto Rodi, que de repente nos llegan y nos cuentan las historias que les pasan en el campamento. Ahora en lo digital nos han sucedido muchísimas cosas que no pensábamos que nos iban a suceder. Y entonces, si tú no tienes esa habilidad y la empatía para ponerte en los zapatos de los demás y poder transmitir estos conocimientos, pues definitivamente de nada sirve. Es como echarle agua a una jarra agujerada, ¿no? No se queda, no te interesa, no te formas parte de ella, no eres parte de ella. Y creo que parte de lo que ha tenido la rodadora es que se ha ido formando, gracias también a lo que el público se ha ido llevando de ella y dejando en ella también. Sí, eso es muy importante, la apertura, ¿verdad? Totalmente. Algo que también que considero, Fanny, es que debemos de considerar, tengo una amiga que dice, los niños son personas, ¿no? Y a lo mejor lo asumimos y sabemos que es real, pero generalmente, culturalmente y socialmente, se ha asumido a los niños como una vasija en donde va, ¿no? Incluso hay muchas analogías de el alfarero que construye la vasija y vacías el agua, pero no, los niños también son creadores de conocimiento y tienen una información, como ahorita Mónica lo decía, algunos tienen mayores experiencias o distintas experiencias y entonces te cuento que hemos estado en vivo y terminamos hablando de comunismo, ¿no? O terminamos hablando del holocausto. Y entonces a veces los niños nos meten en un aprieto, las niñas, temas que estamos nosotros preguntándole a los compañeros en el WhatsApp porque de repente se nos van a otro lugar, ¿no? Y entonces es muy padre cuando nos tomamos el tiempo de escucharlos y de escucharlas porque muchas veces nadie más los escucha, ni sus maestras, ni sus mamás, ni sus papás y a veces somos el único adulto que nos encontramos con ellos. Entonces es un espacio de mucha dobleza. Es que te tengo que ser muy sincera también, ¿eh? Creo que parte de ser, de nosotros, de ser adultos, es que no hemos dejado de ser niños. Entonces yo creo que eso ha sido también bastante importante y tenemos que recuperar esa parte, ¿no? Esa parte natural de... Creo que dicen por ahí que cuando dejas de aprender es cuando ya te moriste. O sea, definitivamente yo creo que entender que el hecho de que tengas 30, 25, o hasta 43 años, como en mi caso, la verdad es que no significa que tengas que dejar de aprender. Al contrario, nosotros aprendemos diariamente. Te digo, nosotros lo hemos visto a través de ahorita, para nosotros, esta pandemia fue un proceso de aprendizaje bastante interesante. Sigue siendo, porque también por lo que vemos, esto todavía no se acaba. Entonces estamos tratando de aprender de esta situación. Liz, no me deja mentir, todos los días estamos inventando. Y ahora, ¿cómo resolvemos esto, no? Hoy precisamente, y los invito a que nos visiten en las redes sociales, que vean qué padre trabajo lleva a cabo todo el equipo de la rodadora. Se esfuerzan en hacer videos, se esfuerzan en hacer talleres. Hoy Liz tuvo un taller muy divertido, la verdad. Fue todo un reto, era la primera vez que lo hacíamos de esta manera. Y nos funcionó muy bien. Y los niños tienen una capacidad, hablando de habilidades digitales, o sea, para conectarse, para manejar el WhatsApp, para manejar todo lo digital. Vamos a ir a corte y ahorita regresamos con el programa. Muy bien, sí. Pero nosotras nos quedamos aquí. Ahora sí, pues sigue, Mónica. ¿Le seguimos? Sí. Lo que te estaba diciendo, ok. Lo que me daba hoy en cuenta es que para los niños era de manera muy natural, se ha dado esto de utilizar todo lo digital, ¿no? Por ejemplo, vemos la contaparte con los maestros, y para nosotros, nosotros estamos del lado del maestro en ese sentido, porque también estamos aprendiendo. Y ha sido un reto bastante fuerte, porque a un niño lo pierdes en cinco minutos y no logras captar lo que le quieres. Liz no me deja mentir, o sea, Liz me dice, tengo diez minutos para contar un cuento, no tengo más tiempo. Y de repente nos dicen a nosotros, no, que treinta y dos minutos, y yo digo, ¿los treinta y dos minutos de dónde los voy a sacar? O sea, esa parte es retadora, pero lo impresionante es ver cómo se han desenvuelto en esta pandemia, ¿no? Ha sido más fácil para ellos que para nosotros mismos como adultos. Entonces, no podemos aminorar ese conocimiento tampoco, porque entonces no lo reciben de la misma manera, con la misma apertura, les resulta aburrido. Liz es la experta en el tema educativo, y la verdad es que, o sea, me impresiona mucho que hablemos precisamente de este tema. O sea, no nada más en la habilidad digital. Como te decía, para mí mi área importante también es en la habilidad, en la cultura científica. La cultura científica la absorben de manera muy práctica a ellos. O sea, no le compliques la existencia. Explícales por qué hay densidad en el agua de una manera práctica. Entonces, hay que hacer como treinta experimentos diferentes para que esto pueda llegarles a todos. No sé, ¿tú qué quieras comentar, Liz? Te cuento algo muy gracioso que nos pasó, Fanny. Toda la semana hemos hablado sobre antropología. Y entonces, ayer mi compañero Gerardo Carvajal explicó un montón de veces que nosotros provenimos, la evolución comenzó con los homínidos y los homínidos. Y entonces los niños preguntaban y preguntaban, ¿venimos del chango? ¿Y cuándo éramos changos? Y entonces, Gerardo, la verdad, es súper paciente, es un apasionado de la ciencia. Y entonces se tomaba todo el tiempo para explicarles. El día de hoy tuvimos a la misma escuela y les pregunto, ¿de dónde evolucionamos? Y lo, de los changos, ¿no? Entonces, para nosotros es muy divertido porque tenemos un encuentro de media hora con ellos a la semana. Pero me imagino a los maestros, ¿no? En esta crisis de decir, o sea, preparé mi clase y les expliqué. Y entonces, para nosotros es un ejercicio de ensayo y de error y que ha implicado un montón de investigación. Y que el otro día platicábamos con autoridades educativas que la rodadora tenemos el espacio de investigar, ¿no? Por ejemplo, la pandemia. El otro día decía, Moni, tenía un montón que no estudiaba tanto. Este, espera un poquito. Ya estamos de vuelta en el programa y estamos hablando con Liz sobre una experiencia que tuvo en la rodadora. Liz. Ah, pues sí, les comentaba que ayer hablábamos sobre antropología. Ya puedes hablar. ¿Se me escuchan? Sí, sí te escuchas. Entonces, les comentaba mi compañero Gerardo Carvajara a los niños que proveníamos de los homínidos, ¿no? La evolución comienza. Sí. Entonces, los niños tenían esta tentación de los changos, ¿no? Incluso enseña la primera especie que se tenía registrada, que es Lucy. Y Lucy, pues, cuando hacen una reconstrucción con sus huesos, parece un chango. Tiene pelo, tiene la cara. Y entonces, los niños no se movían de pensar que venimos de los changos. Entonces, te digo, para nosotros es muy gracioso porque estamos con ellos dos días a la semana, pero los maestros que necesitan para el examen de la próxima semana que se apropien de ese conocimiento. Entonces, para mí, eso me dio la tarea de decir hoy, ¿de qué manera tenemos que decir este mensaje para que los niños no se queden con lo otro? Pero para un maestro que no tienes tiempo de investigar, ¿no? Nosotros sí tenemos esa oportunidad. Pero ha implicado un reto también para nosotros en esta parte de investigación y del área pedagógica del museo. Sí. Sí, eso está muy interesante. Y sí es cierto que cualquier cosa que los niños digan en el momento que uno está, ya tiene su plan. Y cuando ellos hacen una pregunta, ya se fue tu plan, ya no existe. Tienes que modificarlo todo en el momento. Sí, de hecho. Por ejemplo, en la semana pasada platicaba con unas niñas, estábamos hablando sobre el desarrollo de la humanidad y de migración. Y entonces, una niña de seis años dice, los niños de mi escuela no querían jugar conmigo porque mi color de piel, porque soy morena. Y entonces, la niña se acongojó en el video y comenzó a contar cómo se sentía. Y entonces, toda la conversación, ibas hablando sobre la paz y sobre la unidad. Y entonces, yo esperaba una respuesta. Entonces, le digo, ¿y qué piensas hacer? O sea, siempre las conversaciones nos llevan a soluciones y la niña dice, hacerles lo mismo para que sientan lo que yo sentí. ¿No? Entonces, pues, se vuelve un momento. Ahí lo que hicimos, yo le pregunté a otra niña que estaba con nosotros, ¿tú qué harías? ¿Tú crees que hacerle lo mismo es lo correcto? ¿No? Pero entonces, es interesante que los niños se escuchan entre ellos y no es el adulto quien les da la solución de cómo, porque realmente ella se sintió tan mal porque no quisieron jugar con ella, que ella quería venganza, ¿no? Y a veces es válido y entre sus pares van construyendo su solución. Y así es, entre ellos. Entre ellos solucionan las cosas. Uno nada más está ahí como mediador. Entonces, sí. Pero bueno, ahora sí quiero que me hablen sobre el mes de la ciencia y la tecnología. Ok. Mira, venimos en representación de Gerardo. Gerardo es el experto. La verdad es que tenemos ya seis años. Esta hubiera sido, no, de hecho, hubiera sido la séptima edición. La séptima edición en la que estaríamos precisamente ahondando en los temas. Generalmente a nivel nacional se estableció una semana nacional de la ciencia y la tecnología. Nosotros empezamos, la primera edición fue una semana y dijimos, nada, teníamos tanto que dar que dijimos, nos vamos al mes. Nunca supimos en lo que nos metíamos. Esa era la realidad. Pero nos encanta. Es una de las semanas que incluso el museo tiene muchísima más visita porque terminamos generalmente con la observación telescópica. Teníamos un concierto que siempre ha sido una maravilla. Crecimos de unas 30 personas. La última ya fue así de que en el patio central ya no cabía nadie. Se ha vuelto como una parte muy padre porque vemos que se unen a las familias. ¿Sí me explico? O sea, van familias completas a observar y todo. Pero, ¿qué es lo que hace el mes de la ciencia y la tecnología? Básicamente es concientizar. Si esa es la palabra, no sé, no recuerdo nunca si esa es la palabra correcta, pero concientizar y generar interés en los temas científicos. ¿Qué es la importancia de esto? Y lo estamos viviendo en el 2020. No tenemos vuelta de hoja. Mientras nosotros no tengamos una cultura científica, vamos a seguir padeciendo situaciones muy similares a las de ahorita. No quiere decir que las vamos a resolver, pero sí pueden ayudar. ¿En qué sentido? Si yo estoy informado y también de eso dependen las habilidades digitales. Hago mucho énfasis en esto porque de cierta manera el primer acercamiento que tuvimos con UTEC fue precisamente para hablar de las habilidades digitales. Pero fue cuando dije, no, pero también la habilidad, el conocimiento científico es bastante importante. Si tú no sabes discernir, una de las partes de las habilidades digitales es discernir qué informaciones verás y qué informaciones verás. Esa es una de las partes importantes. Y lo que ha pasado con esta pandemia es que hemos absorbido tanta información que ya hasta mucha gente está empezando a dudar que realmente sea verdad esta pandemia. La verdad es que está ahí, está presente y desgraciadamente estamos viendo las consecuencias de esto. Además de todo esto, también es necesario que el conocimiento científico esté presente porque parte o el origen de todo esto es el mal cuidado que hemos dado a nuestro planeta. hemos roto la cadena ambiental por así decirlo. Hemos generado que ese genera, nosotros mismos somos generadores de esta situación, no al 100%, sí, porque sé que va a haber varias personas muy involucradas en la ciencia que van a decir, no, es que este es un ciclo que se repite determinado tiempo, no lo dudo, pero sí lo adelantamos. Sin lugar a dudas lo adelantamos, ¿no? A lo que estaba predicho, a lo que estaba pronosticado por la misma ciencia. Entonces, el mes de la ciencia y la tecnología lo que quiere es acercar el conocimiento de tantos científicos, créeme que hay tantos científicos en México, no tienes idea de la cantidad enorme que tenemos de gente. En la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez tiene unos científicos maravillosos, en el TEC de Ciudad Juárez hay unas ingenierías también maravillosas, que es increíble que todavía sigamos de repente viviendo con los ojos cerrados, ¿no? y todo tiene ciencia, lo hemos platicado ante nosotros, la ciencia la encuentras en tu cocina, la ciencia la encuentras adentro de tu casa, la encuentras en un libro, la encuentras en la computadora y qué mejor que hacer un uso apropiado de esa ciencia para mejorar el estilo de vida de cada uno de nosotros y del mismo planeta. Así que este año, después de darle muchas vueltas y de que nos agarró totalmente improvisos este mes de la ciencia, sobre todo porque de cierta manera siempre esperábamos la temática nacional y ahora ni siquiera la hubo, entonces nosotros dijimos bueno, pues hay que recapitular en dónde estamos fallando para poder acercarnos, ¿no? Entonces tuvimos que meter, o sea, ya de golpe como siempre el área de las ciencias espaciales porque es el tema yo creo que más les interesa a los niños, es uno de los temas que más les atrae, pero no podíamos dejar de fuera esta parte como decía Liz, la antropología y la arqueología porque de cierta manera es lo que hemos olvidado y lo que hemos olvidado es lo que nos tiene ahorita en la situación en la que estamos. Entonces, ¿cómo introducirla a este mes? Entonces, cada semana está dedicada una semana a cada tema y finalmente cerramos con el tema ya por segunda ocasión que estamos llevando a cabo con los estudiantes de psicología de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez que es la semana del cerebro que también es súper divertido. El cerebro lo hemos encontrado el año pasado tuvimos una exhibición muy divertida que se llamaba Mente de Mente. Fue el año pasado Liz, ya ni me acuerdo. No tienes idea de todo lo que pudimos obtener de esa exhibición. Era una exhibición súper práctica, muy sencilla. De repente nos esforzamos tanto por pantallas, por computadoras y todo y resulta que lo más práctico y ahorita te dejo ahí nada más para que te explique Liz cuál fue su papel en esa exhibición pero fue una exhibición que dentro del tema del cerebro desconocemos de repente tanto que no nos damos cuenta que la misma o sea el mismo funcionamiento de tu cerebro va muy ligado a tus emociones, ¿no? Este, a tu situación actual, a tus experiencias entonces también ese tema no lo podemos dejar fuera porque queremos también tomar un poquito como que conocimiento o un poquito de darles la oportunidad a toda esta gente que está sufriendo esta pandemia en estos momentos y que de manera muy complicada ha sido para muchos la salud mental, lo que sucede en sus cabezas, lo que sucede en su alma, en su cuerpo, entonces para esto es el mes de la ciencia, para acercarlo, para visualizar, para darte cuenta que tú también puedes ser astronauta, que no es imposible, ayer nos decía la maestra Felisa Aguilar, ella es nuestra paleontóloga de cabecera y aparte la presidenta del Consejo de Paleontología Mexicano, nos decía es que no se trata de llegar y de escarbar nada más los huesitos y ya soy paleontólogo porque encontré un hueso, ¿no? Es todo el estudio que lleva atrás toda la ciencia que conlleva la paleontología, biología, geología, la paleoilustración, o sea, son tantas cosas que no nos damos cuenta, entonces eso es lo que hace el mes de la ciencia y la tecnología, lo que hacemos todo un año lo queremos resumir básicamente en un mes, acercarlo y todavía hacerlo más fácil. Este año estuvo de reto, ha estado retador, pero creo que nos ha ido muy bien, a ver Liz, ¿qué te puede contar con sus experiencias de estas últimas tres semanas? Yo te quiero otra pregunta, Estefanía. Sí. ¿Me puedes decir el nombre de un científico famoso en el mundo? Pues yo diría Albert Einstein. ¿Ahora me puedes decir el nombre de un científico famoso mexicano? Híjole, ahí sí te voy a quedar mal, a ver, dime uno. ¿El nombre de una científica en el mundo que no sea Marie Curie? Esa que te iba a decir. Y entonces, esta situación en la que te encuentras tú, Fanny, se encuentran miles y miles de niños y de niñas en la ciudad, en el Estado y en México. ¿Por qué? Porque, como decía Mónica, el acceso a la ciencia no ha sido fácil y siempre nos han hecho ver como que los científicos, ¿no? Y no se diga más las mujeres, ¿no? Todavía hay como una doble vulnerabilidad de ser mexicanos y luego ser mujeres. Y entonces, yo creo que nuestra principal, desde la biblioteca, ¿no? El principal objetivo es que los niños crean y se convenzan, como decía Mónica, que puede ser un científico, que puede ser una científica. Te cuento que hacemos talleres de ciencia, por ejemplo, de robótica y de 60 niños, tres son mujeres, ¿no? Entonces, hay una proporción que lo mismo se repite en las universidades y en todas las áreas de ingeniería y de ciencia y de tecnología. Y entonces, yo creo que uno de los objetivos principales es reducir esa brecha y poder incentivar a los niños, ¿no? Para nosotros, como decía Mónica, hemos conocido un montón de científicos y de científicas de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez o mexicanos y entonces los niños no pueden creerlo, ¿no? O sea, por ejemplo, yo soy súper fan de Mónica Blanco, ella es de Baja California, Mónica Blanco, arcaica y tan vieja y se ha quedado tan rezagada que no nos ha dado los nuevos nombres de, imagínate a todas las cosas que hemos tenido acceso y no hemos podido lograr. Entonces, creo que Rodador ha tenido, ha sido una gran tarea, tenemos un programa que se llama Sábados en la Ciencia que es en comunión con la universidad y está dirigido a Mónica Blanco. Vamos a ir a corte y regresamos. Oye, es que estamos bien inspiradas, ¿eh? Perdón. Sí, estamos bien parlanchinas. Sí, lo peor es que le dije una hora y nada, que ahí vamos ya. Dale, Liz. Entonces, te decía, aquí en Sábados en la Ciencia hemos tenido experiencias muy gratas porque todos los científicos y científicas que vienen al programa tienen la habilidad de comunicarse directamente con los niños y las niñas, ¿no? De hacer esta labor de divulgación desde, no estoy diciendo, que se reduce el lenguaje, sino que se hace accesible para los niños. Para las niñas yo creo que eso es vital y nosotros, pues, a eso nos dedicamos precisamente y como Moni ahorita te decía, el año pasado en la de Mente de Mente, yo lo que quise hacer fue como un contrario a hablar del cerebro. Entonces, hay una actividad que se llama la libromancia que es el arte de adivinación a través de los libros. Entonces, yo tenía cinco libros que yo conocía perfectamente. La gente le hacía una pregunta al libro, ¿no? Hacíamos una respiración, una meditación, yo decía mis pantras y la gente le preguntaba algo al libro y el libro le contestaba. Y déjame, te digo que la gente, o sea, hubo gente que lloró por la respuesta. Yo sí creo que sucede, ¿no? O sea, yo sí creo que tengo estas habilidades. Pero, para ir a esa exhibición, cuando pagaban un boleto extra y la gente hizo filas por más de una hora para que yo le adivinara su futuro, ¿no? Está humilde, pedagoga, y entonces la gente se quedó, estaban sentados en el piso y habíamos cerrado y entonces estábamos hablando de la parte científica del cerebro, ¿no? De decir que eso no existe, pero la gente estaba en esa lucha de decir, la adivinación no existe, pero quiero escuchar al adivinador. Exactamente. Ya íbamos a cambiarle la carrera a Liz, pero... Ahora iba a ser adivinadora. Una parte, sí, una parte muy importante la mencionó ahorita Liz y sí quiero hacer mención de ello porque yo creo que han sido parte esencial de lo que hemos hecho a través de los meses de la ciencia en esta séptima edición, no ha sido la excepción. La persona encargada de comunicar la ciencia, es decir, el divulgador, muchas veces no es reconocido como tal y yo creo que sí es muy importante, de hecho, acabamos de pasar el Día Nacional del Divulgador Científico. La palabra suele ser un poco contraria porque se oye como si el vulgo y lo tenemos que bajar de nivel y no para nada. Es como decía Liz, es transformar, es traducir, ¿no? Todo este conocimiento para hacerlo accesible a nuestro público y creo que nosotros hemos contado con una gran bendición y son definitivamente la cantidad tan grandes que hemos tenido de alianzas con la con la Agencia Mexicana de Ciencias, con la Academia Mexicana de Ciencias, perdón, este, con la con la universidad, las universidades han sido cruciales para nosotros, o sea, tenemos de verdad, es necesario reconocer a todas estas personas que han estado con nosotros, o sea, las instituciones en estas mismas han estado William y Tania muy involucrados con nosotros, Tania ha sido parte esencial de Chicas con Ciencia, este, o sea, son situaciones que son necesarias reconocer, que es obligatorio de nuestra parte también reconocerles a ellos, porque el museo, nosotros no somos sabelotodos y eso siempre lo tengo que mencionar de parte de nuestra área, porque no es verdad que sabemos todo, ¿sí? Necesitamos de la experiencia de los demás, entonces, quiero, yo en esto se aprovecho para que todos aquellos que en algún momento quieren conocer un poco más de algún científico, por ejemplo, ahorita que te mencionaba Liz, un científico mexicano, acaba de fallecer uno de los grandes científicos mexicanos, Mario Molina, que fue quien estuvo encargado de la capa de ozono y que se la pasó diciéndonos, nos la vamos a acabar, va a tener sus consecuencias, lo estamos viviendo ahorita y desgraciadamente se fue antes de ver pues avanzado el tema, ¿no? Entonces, yo creo que sí es importante que investiguemos, que conozcamos a nuestros científicos y que se lo hagamos ver a la gente más joven, ¿no? Porque sí es importante que sepamos que hay un futuro más allá y que no se tiene que limitar a una computadora y si no tengo la computadora y no tengo internet, entonces no puedo aprender. Hay ciencia en todos lados, hasta en la tierra, ¿no? Entonces empezar a investigar la biología, yo era pésima para hacerte sincera hasta que tuve que entrar al museo y resulta que tenemos una bióloga en el equipo y Madre Santa, o sea, todo el día es así como que, ah, Carolina te va enseñando todos los días algo y luego Gerardo con sus astros y planetas y entre que los homínidos y no, y luego Liz de repente también me llega con esto de la educación, la educación es una ciencia, por eso los maestros son científicos, o sea, el maestro tiene que ser actor, tiene que ser científico, digo actor porque tener una cámara en frente no es fácil y para, si Liz con seis niños ya nos estábamos durmiendo locos hoy, no me quedo imaginar lo que son 40, ¿no? Entonces, realmente hay que reconocerlos y hay que entender que la ciencia está al alcance de la mano de todos pero también hay que empujarlos porque los más jóvenes si no tienen ese, pues ese empuje del maestro, de la maestra, de sus papás, de un hermano o incluso de nosotros que nos vean en los videos y que digan bueno, pues creo que lo puedo intentar, pues eso es lo importante, ¿no? Para eso son los meses de la ciencia, eso son las habilidades, eso es el apoyar, eso es lo que hacemos día con día, virtual o no virtual, ¿eh? Y algo, algo importante que considero Fanny, nosotros somos cuatro personas en el equipo de experiencias educativas y obviamente no podemos comunicarlo como quisiéramos a todas las personas y para nosotros es muy importante tener aliados y aliadas en padres y madres de familia, en otras comunidades de la ciudad y sobre todo los maestros y las maestras, ¿no? Entonces, creo que también ha sido una labor importante de formar aliados y retomar esta parte que te hablaba de la planta rodadora, vamos regando semillas y a los niños les decimos y platícale a las otras personas y nos ha tocado niños que han ido años anteriores con nosotros y nos dicen, ay, me acuerdo la vez pasada que platicamos sobre eso, ¿no? Entonces, nos vamos transformando a la comunidad, yo creo que hay un trabajo comunitario por parte de la rodadora muy importante y que se ha consolidado durante siete años. Sí, la rodadora es muy conocida, ¿eh? Entonces, creo que han hecho un trabajo excelente en esa parte de difundirlo. Y nos falta mucho, nos falta mucho, siempre lo hemos dicho, nos faltan muchísimos niños, muchísimos jóvenes, este, queremos dejar que no se sienta como un espacio infantil, o sea, la rodadora tiene capacidad para todas las familias. Vemos de repente a los papás, siempre es una experiencia que hemos tenido, yo creo que desde el día uno, no sé tú, Liz, pero los domingos cuando estábamos abiertos y que me tocaba estar ahí, me encanta ver a los papás que llegan enojados porque los llevan literalmente arrastrando y de verdad, llegas a la mitad del museo y ya los ves que están bien entrados en todas las dinámicas. Liz tiene esta habilidad de hacer bailar hasta el más complicado, entonces, sí, para iniciar un cuentacuentos con las dinámicas, para participar incluso, no sé, o sea, para pintar, ves que hay hasta limitantes, ¿no? De no me gusta pintar, yo nunca he sido bueno para pintar y dices tú, bueno, pero ¿cómo si nunca lo has intentado o quién te dijo que no eras bueno para algo, ¿no? Creo que esa es la gran ventaja que tienen los museos, llámese de arte, de ciencia, de historia, o sea, tienes la capacidad de decir, esto me sirve, esto tal vez no me sirve, pero también en esto quiero seguir aprendiendo, ¿no? Yo, por ejemplo, y siempre lo he dicho, soy pésima en historia, pésima, o sea, no se me olvidan los cumpleaños, pero de ahí a afuera no sé nada, me llevas a un museo de historia y para mí es muy complicado, pero me llevas a un museo de arte moderno o me llevas a este espacio como el de nosotros, o sea, yo me puedo estar ahí seis años y no me pasa nada, este, y la verdad es que cada uno, zapatero a tus zapatos, pero también qué padre descubrir que de repente tienes una habilidad que no tenías, si me explico, para mí siempre había sido el museo como algo de arte, como, como el, ahora sí que la promoción del arte y todo esto, y cuando llego a un espacio como esto, descubrí que para mí siempre había sido la ciencia, o sea, y me encanta y me apasiona y este, y lo tengo que admitir que nunca me vi como educadora, pero me veo en esto de educación y me sigue encantando, lo he hecho toda mi vida y no me había dado cuenta. Y es algo muy bonito. Sí. Sí, muy, muy bonito. Sí, Liz. Ah, algo que te quería comentar, que también, que es súper importante, creo que hemos formado un equipo, una sinergia bastante grata. Nosotros trabajamos en el equipo de Moni, Moni es la gerente del departamento, y entonces, algo que he vivido de una manera maravillosa es la autonomía curricular, ¿no? Entonces, Moni, Moni se enloquece con nosotros, ¿no? Llegamos y le decimos, Moni, tengo esta idea y quiero una cabeza que hable y se despierte, y yo, Moni, sí, ¿no? Y entonces, creo que muchas veces en los espacios educativos formales no se permiten eso y creo que Moni ahorita debe ser una parte muy importante que hay que estar en contacto con nuestra niña interior, nuestro niño interior, y Moni lo vive de esa manera y nos ofrece un espacio donde tenemos esa libertad. El año pasado, en el mes de la ciencia, Gerardo y yo quisimos hablar de ciencia ficción, él habló de Julio Verne y yo hablé del libro de Frankenstein de Maricelli, ¿no? Y entonces había que transformar la historia. Imagínate contar Frankenstein, que no es una historia infantil, contarla para niños, ¿no? Y entonces fue un trabajo de cerca de dos meses para poder hacer una síntesis didáctica y los niños como decía Mónica terminaban bailando Fortnite para poder despertar al monstruo, ¿no? Y entonces terminó en una cosa maravillosa donde la gente hacía filas para poder entrevivir esa experiencia y creo que una parte importante pues es el equipo que se forma y la libertad de poder crear, ¿no? Que no tenemos limitantes como en otros espacios existen. Sí, eso está muy padre, que se dan como que esta libertad, esta apertura de ir más allá, siempre más allá. Ok, si puedo hacer esto, lo hago. Si yo puedo hacer esta cabeza que hable y que se duerma y que despierte y que haga de comer, pues va, la hago. Si yo puedo hacerlo, lo hago. Y la verdad es que hasta en eso había ciencia, Fanny. O sea, porque la cabeza lo que fue fue una programación de robótica, si no me equivoco, Liz, fue una cabeza que tú la veías y decías, ah, una piñata nada se convirtió en algo que implicaba robótica, ¿no? Y para que veas que hasta en la lectura hay ciencia, o sea, hasta para enseñar a leer y hasta para motivarte a leer hay ciencia. O sea, hay una cosa que yo he aprendido mucho en el museo y por eso también al mismo tiempo lo repito, muchas veces que tu limitante no sean los recursos porque esa es parte de lo que siempre me regaña a mí, nuestra directora, ¿no? No que me regañe, pero vamos, que me dice que no te limite el recurso, que no te limite porque muchas veces sí tenemos que admitir para quien no sabe la rodadora es un espacio, es una asociación civil que muchas veces se ve involucrada en situaciones muy complicadas porque el reto de conseguir dinero pues no es fácil, no es sencillo y mucho menos para un espacio tan grande con tanto joven y se vuelve un reto bastante grande especialmente para el área administrativa y para la dirección. En el caso de nosotros creo que la ventaja que tenemos es que como que somos Dios cosita, ¿no? de repente ya de la nada ya sacamos un títere, de repente ya el área de ingeniería ya nos ayudó a poner luces, o sea, tiene que ser un trabajo en equipo, yo esto sí lo quiero dejar muy en claro, o sea, como lo decíamos, no somos sabelotodos y tampoco podemos hacer todo sin el resto del equipo. Entonces, los eventos, las transmisiones, todo implica un trabajo enorme, incluso las transmisiones que hemos tenido ahora virtuales conllevan mucho sacrificio porque hay ocasiones en que hay que estar a las seis de la tarde cuando ya lo que quieres después de todo el día es como tirar la toalla o de repente le prendes y ves que está Liz contando el cuento o Gerardo está ahorita, hoy tenemos precisamente una charla, los invitamos a que lo vean, pero cuando te das cuenta de los resultados dices, pues adelante, ¿no? Le seguimos dando. Entonces, la ciencia no debe estar limitada, creo yo, a las oportunidades económicas, este, por eso también es importante que espacios no nada más como en nuestros, hay tantos espacios en Ciudad Juárez, hay tantas universidades que podemos abrir este tema hacia más comunidades, hacia más, más públicos, es difícil, es muy difícil, o sea, no te voy a decir que es fácil, nosotros la hemos visto en ciertas ecuaciones, tienes, te digo, tienes todo un plan y te das cuenta que al final no funcionó el plan y no significa que es el fin del mundo, simplemente, y se vale, y creo que parte de lo que siempre les digo a los muchachos, la ciencia, ¿qué es el mayor elemento que hace que la ciencia funcione? La prueba y el error, o sea, si tú no haces pruebas, pero si, lo peor de todo es que si no te levantas del error, pues siempre vas a mantenerte en la ignorancia, ¿no? Entonces, yo creo que aquí es importante hacerle ver a toda esta gente joven que si lo intentaste una vez y no te funcionó, lo puedes intentar 20 veces, ¿cuántas personalidades de la ciencia no han logrado sobresalir a los 80 años de edad? No queremos llegar a tanto, pero vamos, a lo que voy es que la prueba y el error es necesario en todo esto, hacer las pruebas como lo decía Liz con lo de Frankenstein, fue todo un reto, ella y Jackie estuvieron trabajando durante dos meses de manera bien pesada y las veías que hacían pruebas y la cabeza no quería aprender y las luces no nos ayudaban y lo tuvimos que conseguir hasta cortinas porque no teníamos las cortinas indicadas, o sea, fue todo un sistema que tuvimos que perfeccionar para que funcionara y al final se dio cuenta Liz que tal vez no era tan necesario complicarnos la existencia, pero valió la pena, no sé si me explico, ¿esta prueba y error son necesarios? ¿esta prueba y error son los que te llevan a los grandes descubrimientos? y pues básicamente esto es lo que forma la ciencia y la apertura de seguir aprendiendo. Así es, la ciencia siempre lo hemos visto como un ensayo y error como ya lo dijiste, es un experimento constante, si falla pues vamos a ver a lo mejor esto falló, lo cambiamos por esto, vamos a ir a corte en el radio y ahorita regresamos y nos quedamos nosotras, la vida es un experimento totalmente, o sea, y lo estamos viendo ahorita, entonces yo creo que hay que aprender, te digo, una parte esencial de los museos y que debe de ser lo que implica la transformación de un museo es que la persona que entre no salga de la misma manera que comentó. Algo también que considero importante, por ejemplo, todo este desarrollo de las habilidades digitales se vuelve en algún momento un reto, por ejemplo, ahorita con lo que estamos enfrentando, la gente tiene tanto acceso a tanta información, a tanta información falsa, y entonces también en las habilidades digitales está esta parte donde los niños puedan seleccionar la información correcta y es un reto también importante porque la gente lo que queremos es avanzar rápido y los niños no estaban preparados para este proceso, ¿no? Así es. Estaban acostumbrados a un orden jerárquico donde el maestro da la información, la maestra da la información y entonces contestas un examen y ya. Así es, y eso creo que, ajá, creo que eso ha sido lo más difícil, ¿no? Sí, claro. Lo más, más difícil, el adaptarse a la tecnología, creo que nadie estaba, estaba pues preparado para esto, era, es muy complejo y se ve en todas las edades parejo, niños, este, adultos, adolescentes, cualquier persona. Ha sido un reto cómo comunicarnos, Estefanía, o sea, por ejemplo, decir, si nuestro público es el infanto juvenil, este, tenemos que estar en TikTok, pero cómo le hacemos, ¿no? A veces un mensaje tienes que transmitirlo en los 60 segundos que dura un TikTok y luego dices, ¿por qué el niño no se aprende la palabra dominidos, pero se aprende todo el lipstick del challenge que está en las redes sociales, ¿no? O se aprenden las coreografías y lo que yo quiero que se aprende, Entonces, ¿quién es el que tiene que hacer la transformación? ¿Nosotros o ellos? ¿Quién es? Dice María Montessori que los adultos tienen que adaptarse al mundo de los niños y las niñas y no los niños y las niñas al mundo de los adultos, ¿no? Y entonces es un reto complicadísimo quitarle el adultocentrismo y entonces nosotros tenemos, entre nosotros hay discusiones también de esto sí va, esto no va. Y es muy complicado de verdad y a veces los niños saben más que uno o uno más que ellos y es un, es muy complicado esto de la comunicación entre generaciones. Fíjate que hoy platicábamos precisamente hoy, hoy nada más tuve la oportunidad de ver a Carolina en la mañana y platicábamos en estas dos últimas sesiones han hecho preguntas que nos damos cuenta que las están haciendo para ver si realmente sabemos. Pero los niños hacen las preguntas, ¿no? Ayer, por ejemplo, una pregunta que nunca nos habían hecho y que se la hicieron a Felisa era ¿se han encontrado dinosaurios o huesos de dinosaurio con piel o con pelo? Ajá. Entonces dijimos oh, oh. O sea, como que era una pregunta que jamás nos habían hecho, ¿no? Y dice Felisa, te lo prometo que es la primera vez en toda la historia que alguien me la pregunta. Dice y estoy en el consejo de paleontólogos. Ya regresamos aquí a la radio y estamos hablando sobre preguntas que hacen los niños muy complicadas. Muy inteligentes. Sí. Muy inteligentes, muy retadoras. La situación esta que le sucedió a Alice con el cuenta, bueno, con actividad que te digo totalmente se cambió la temática. Creo que aquí lo importante fue cómo se manejó la situación, ¿no? Y que creo que de cierta manera sirvió de filtro. Pero de repente estás en vivo y te hacen las preguntas o nos ha tocado en los campamentos que los niños tienen una, la verdad, tienen una mente muy ágil. O sea, un niño tiene una mente ágil. Entonces, por eso es muy importante lo que dice Liz, ¿no? Jamás demeritar la mente de un niño. O sea, nunca lo hagamos, nunca, de verdad. Y nosotros se los ponemos en la mesa a los papás y a los maestros. nunca les hablemos. Tiene Liz una forma muy curiosa de decirlo, nunca los tontiemos. O sea, nunca asumamos que no sabe, que no va a entender. Por ejemplo, esa es la otra. Ah, no, no va a entender lo que está pasando. Por ejemplo, ahorita lo que está pasando en la pandemia, asumir que un niño no está siendo afectado sería muy doloroso decir que no le está afectando. Un niño que después de una semana no ve a sus amigos y no logra entender por qué no los ve, no asumamos que un niño no lo entiende. Solo hay que tratar de explicarle de una manera más práctica. Una de las cosas que te quería comentar precisamente y hablando de las habilidades digitales, si quieren en algún momento y tienen oportunidad, nuestra página de internet, la rodadora.org ya está funcionando pues desde el inicio de la pandemia. Tenemos un blog y tenemos todas las actividades que hemos estado haciendo a lo largo de la pandemia que se van a quedar ya de manera permanente. Están separadas en rubros, hay una pestaña que se llama educación, con toda confianza pueden entrar ahí y hay otra en donde dice blog. Actualmente tenemos un blog nuevo en el que se dice durante la pandemia y después de la pandemia es necesario hablar de ciencia y lo necesitamos hablar, necesitamos ponerle el punto en la I, ¿no? Está siendo imperativo hablarlo, socializarlo, comunicarlo también de nuestra parte de las instituciones, de los científicos. Una parte que nos ha encantado esta pandemia es que los científicos dejaron, los grandes científicos dejaron de cobrar para aparecer en las redes sociales. ¿A qué me refiero? De repente tenemos ahí ciertos científicos dioses que nos encantan pero que se hacen casi imposibles a veces de traerlos a Ciudad Juárez por los costos que tienen para venir, ¿no? Y resulta que han abierto las puertas de sus redes sociales para que nosotros podamos acceder a la información. Entonces, dentro de este blog también hay varios ejemplos de divulgadores, de comunicadores de ciencia que los invitamos a que nos visiten, que aprendamos a comunicar lo que estamos viviendo actualmente, a comunicar los grandes hallazgos científicos, a comunicar que a través de la lectura se puede lograr si no sanar al 100% mínimo la oportunidad de expresar lo que está sucediendo en estos momentos y lo que pasa en tu cabeza y en tu corazón. Algo importante también, Estefanía, es que justo Mónica dan el punto de cómo lo comunicamos. Imagínate que un día estamos con los niños y les decimos vamos a jugar yo nunca, nunca. Niños de sexto de primaria y de primero de secundaria. Y cómo, si tú lo has jugado, entonces el niño va a decir, esta señora de 30 años sabe jugar yo nunca, nunca. Y entonces empezamos a hacer un yo nunca, nunca de yo nunca, nunca me he bañado por más de 5 minutos. Yo nunca, nunca he desperdiciado el agua. Pero el niño sabe que yo sé su canal, ¿no? Y que aunque no le, pero entonces había niños que me decían, ¿sí saben para qué se usa ese juego? Y yo, claro que sí, y todos los niños lo juego. Pero entonces que ellos se descubran, ¿no? O que alguien sepa que yo le diga el piso es lava, ¿no? A veces con decir el piso es lava, alguien está diciendo, una situación muy complicada y yo puse mi escudo de Wakanda y entonces la cara del niño y de la niña se reconstruye completamente, ¿no? Porque yo estaba parando una situación imparable y únicamente utilicé un símbolo que comunica a los niños. Así es. Una parte importante de Rodadora es que el juego es la esencia y la columna vertebral de todo lo que nosotros comunicamos y de cómo lo hacemos. Así es, es una manera de comunicarse el juego y eso se ve mucho en psicología en educación y es maravilloso, es súper bonito, bonito comunicarse de esa manera con ellos. Es algo muy padre. Pero bueno, ahorita quiero que ustedes me digan cómo es que ustedes, Rodadora, está participando en la Expo UTech 2020. ¿Qué participación están teniendo? Mira, nosotros vamos a ser básicamente como la sede de las grabaciones. Sabemos que va a haber ciertas sesiones que van a tener que ser grabadas, previamente. La verdad es que te digo, esta pandemia nos cambió los planes a todos, como lo platicaba en su momento con algunas personas de UTech precisamente. Sin embargo, no podemos dejar de hacerlo. Para nosotros es sumamente importante abrirle las puertas a UTech en lo que sea posible. Hablábamos incluso de cuántas personas nada más pueden ir a grabar, cuántas personas nada más pueden estar al mismo tiempo en, por ejemplo, uno de los puntos va a ser la Rodateca. Entonces, obviamente con todos estos puntos de seguridad, pero no dejar de hacerlo. Entonces, vamos a ser la sede, por así decirlo, virtual, de las conferencias, de las charlas. y yo la verdad con todo el corazón deseo que el próximo año volvamos a ver a la Rodadora ya de una vez muy involucrada nuevamente en este tema. Vuelvo a lo mismo, sumamente importante para nosotros y para lograr los objetivos que tenemos como espacio interactivo y como comunicadores de ciencia. Acercarlo al público a través de actividades como esta de UTech y que sabemos que es necesario hacerlo para que más jóvenes se sientan en confianza de tomar una computadora, de tomar un celular y poder hacer programación, hacer lo que tengan que hacer, lo que les toque a cada uno que les nazca, ¿no? Sí, sí, nosotros también esperamos que ya pronto, ¿verdad? Sea posible, pero bueno. Algo también que me gustaría retomar, siempre hemos sido aliados de UTech y algo que marca la Rodadora, por ejemplo, con nosotros llegan prestadores de servicio que vienen de ingeniería aeroespacial, de ingeniería industrial, pero nuestra metodología de educación es una metodología híbrida, ¿no? Y entonces cuando alguien es tocado por la varita mágica de la Rodadora, se transforma, ¿no? Entonces es un ingeniero que se convierte en un mago que está peleando para demostrar que es ciencia y no es magia, ¿no? Y entonces creo que esa relación con UTech ha sido bien interesante porque otras instituciones, asociaciones que vienen con UTech ven como esta relación que tenemos con el público y ha sido interesante porque se han ido sumando, ¿no? Por ejemplo, Tania Olivier, William han sido grandes aliados y entonces ahora Tania nos hace propuestas de talleres súper divertidas, ¿no? Así de niñas espías que pueden decodificar cosas, ¿no? Y leemos un cuento de una mujer espía que hacía decodificaciones en Alemania en la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Entonces son cosas bien interesantes. Sí, eso está muy padre. Esas colaboraciones creo que son las que enriquecen a ambas partes, ¿no? Exacto. Sí. El conocimiento grupal. Sí, exactamente. Y esa es la colaboración entre yo conozco esto, tú tienes estas habilidades y trabajamos en equipo. Exactamente. Y nos enriquecemos mutuamente, te conocen a ti, me conocen a mí, nos conocemos todos y todos somos comunidad. Y eso es lo bonito, ¿no? De esta participación. Eso que dices es que tal, Fanny, en todas las áreas de ciencia, de arte, es importante tener una comunidad, ¿no? Un crew que te respalda y creo que los encuentros que precisa UTEC sirven para eso, ¿no? Porque hay todo, hay muchos meses de planeación y como dices tú, nos reconocemos y nos encontramos y en algún momento pues ya sabemos con quién acercarnos. Sí, uno dice, ah, mi amigo la rodadora, mi amigo UTEC y todos ellos y está padre porque de esa manera existe la confianza de, ah, yo no cuento con este taller pero ellos sí lo cuentan o yo no cuento con esto pero ellos sí y ellos podrían apoyarte. Entonces, toda esta comunicación es lo que hace que la ciencia y la tecnología se vaya difundiendo todavía más y más. Así es. Así es. Entonces, díganos, ahora sí ya casi se acaba el tiempo, díganos en dónde ya sé. Díganos, en qué, en dónde los podemos encontrar, sus redes sociales, contactos, no sé, algo que quieran. Bueno, voy a cerrar yo con el agradecimiento y Liz si nos puede apoyar ahí con lo de las redes sociales. me gustaría mucho, sí me gustaría mucho recordarle al público que estamos en todas las redes sociales, nosotros literalmente estamos en todas, o sea, pues ahí se las va a mencionar Liz, de todas, de todas, de todas, pero porque fue necesario. La verdad es que hemos aprendido a abrir este abanico de oportunidades. Sí, sobre todo, queremos que nos vean como aliados. Se lo hemos pedido muchas veces a los maestros, se los pedimos a los padres de familia, se los pedimos a los jóvenes que logran escucharnos, vayan a la página, si tienen alguna duda con toda la confianza del mundo, de verdad, escríbanos, nosotros en lo que podamos apoyarlos con sus tareas, con sus investigaciones, si existe una duda respecto a alguna información, con toda confianza se lo vamos a dirigir a la persona indicada para que les pueda apoyar. No les vamos a hacer la tarea, ojo, vamos a apoyarlos a que logren alcanzar los objetivos, ¿no? Si es una mera investigación porque tengo una curiosidad, por favor acérquense con nosotros, sientan esa confianza, eso es lo que hace un museo, eso es lo que queremos crear, queremos crear una comunidad científica, queremos crear una cultura científica, no solo en nuestra ciudad, si se puede en todo el estado, qué divertido sería, si se puede en todo el país, sería maravilloso, pero queremos que entendamos todos que la ciencia es para todos, que las habilidades las tenemos todos, pero que hay que saber cómo descubrirlas. Y si es a través de la rodadora, pues son más que bienvenidos, quiero agradecerles a ti, Fanny, estamos más que abiertos, ahora sí ofrecen otra hora porque nos faltó tiempo, pero... Y otra entrevista. Pero muchas gracias a ustedes, a todos los comunicadores que esta pandemia han estado de verdad al pie del cañón, este, y a todos los aliados que nos han ayudado a mantenerlos, han sido muchísimos los patrocinadores, así que agradecemos de todo corazón. Espérame poquito, voy a cerrar el programa, gracias Jesús, Arturo en controles, los invito a continuar en sintonía en Radio Mexicana, que tengan un excelente día, gracias. Y ahora sí, ahora sí, ahora sí, con sus redes sociales, que están en todos lados. En Facebook nos encuentran en La Rodadora, por ahí nos pueden buscar, estamos en Twitter, en Instagram, Moni, ahorita igual lo podemos dejar aquí en la página, estamos en TikTok también, por ahí les vamos a compartir el link, estamos abarcando todos los espacios, como bien lo decía Moni, tenemos un blog educativo que es una parte importante, como Moni decía, muchas veces para hacer tareas batallamos mucho con las referencias y con saber que es información confiable, pueden estar seguros que toda la información que se transmite a través de Rodadora, pues es información que ya estudiamos mucho y que estamos seguros que les va a funcionar. Entonces síganos en la Rodadora, todas las semanas tenemos transmisiones casi de manera diaria, todos los días tenemos informe, la próxima semana vamos a hablar de arqueología, yo les voy a estar contando un cuento sobre Patimé, hay muchos mitos y hay mucho desconocimiento sobre Patimé, pero tengo un cuento ilustrado maravilloso que se estrenó, se acaba de presentar el año pasado en Chihuahua, entonces está inédito para ustedes, entonces acompáñenos por ahí a verlo y hay mucha información sobre arqueología y a la próxima semana. Muchas gracias Liz, muchas gracias Mónica. Pues yo soy Estefania Usquiano, esto fue Radio Mexicana, Solo Negocios y nos vemos luego. Gracias. Bye, se cuidan mucho. Igualmente. Chiapas. Chao. Chao. Gracias.